Saludos, avenidos, soy BiaRmigus y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y esta vez os traigo una casita para servidores. ¿Y por qué para servidores? Porque, bueno, mira, aquí tenemos unos cristalidos que no son de la casa, son las medidas que yo personalmente he usado en bastantes servidores, que es colocando un bloque de carbón en el medio, de mena de carbón, tienes 5 hacia cada lado. Si esto es la mena, tienes 5 hacia allá. Y 5 hacia aquí y 5 hacia arriba también. Entonces, utilizando estas medidas, he construido esta casa moderna. Voy a quitar los auxiliares. Como podéis ver, están todos fuera para que se vea que es el 5. El 5 llega hasta aquí. Esto ya sería el sexto, así que no es casa, ¿vale? Todo está. ¿Vale? Así perfectamente. Los podemos quitar. Y preguntaréis, ¿qué son las marcas que hay más allá? Eso es el chunk. Que aquí os voy a dar un pequeño consejito, ¿vale? Le dais a F3 más G y aparece esto, ¿vale? Si no os aparece, pues, bueno, a veces da error. A mí me ha pasado. Pero este es el chunk, ¿vale? Aquí cambiamos de chunk y aparece la rejilla. Es marcado todo por fuera. Y así, o si tenéis las protecciones de mena o las protecciones de chunk, esta casa os sirve para los dos, ¿vale? Vamos a enseñarla. Y, bueno, se vuelve a quitar con F3 más G, ¿ves? Oculto. Correcto. Bueno, ya habéis visto un poco por fuera. Entramos, ¿vale? Aquí tendrían la entrada principal. Son dos plantas. Por aquí tendríamos caña de azúcar. Un pequeño lugar para encantamientos. No llega a nivel máximo. Pero eso ya lo podéis poner vosotros. Y poner y quitar, que eso siempre es muy útil. Una cosa que voy a hacer yo también. Porque, claro, este vídeo no va a ser solo de enseñar a la casa. Si no, vamos a colocar un poquito de iluminación. De iluminación, que siempre viene bien. Y un poquito, pim, pam. Aquí otra. Así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos. Aquí podemos poner otra. Uy, no me he puesto. Ahí. Me bugeo. Aquí arriba podemos poner otra. ¿Vale? Y así, ¿vale? Tenemos aquí la cama. Todo funcional. Coffes vacíos. El yunque. Aquí, si salimos fuera, tenemos agua infinita o una piscina. ¿Vale? He de decir que esta casa es bastante cara. ¿Vale? Está construida con el hormigón. Sobre todo. ¿Vale? Y sí, se puede hacer con nieve. Aunque a mí no me gusta. Pero bueno. Si tienes arena para hacer cristales, ¿por qué no ibas a tener para el hormigón? ¿Verdad? Y bueno. Ahora tenemos una forma de salir. ¿Vale? Podemos salir por aquí. Lo hemos entrado. Ya veis que queda todo muy bonito. Muy compacto. ¿Vale? Y aquí tendríamos la planta baja. En la que podemos poner nuestros cultivos. Aquí, si cogemos una azada, por ejemplo. ¿Vale? Se puede poner todo esto de cultivos. Y es bastante útil. ¿Vale? Teníamos nuestros unas cofres. Aquí otro cofre doble. Mesas de crafteo. Hornos. Incluso se pueden poner también. Las... Los están de pociones. ¿Vale? Y aquí, pues. Si queremos bajar a la mina. Podemos hacer un agujerito. ¿Vale? Aquí vemos la mena. ¿Vale? Y así tenemos como la parte es más medieval. Y arriba más moderno. ¿Y qué pasa aquí con el agua? ¿De dónde viene el agua? Efectivamente, el agua viene de los cultivos. Por lo tanto, nos proporciona un acceso más rápido. Si queremos bajar. ¿Vale? Y bueno. Esta es la casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Si... Vuestra casa solo es... De protección de 5x5x5, pues... Podéis dejar el vídeo hasta aquí. Si os interesa, podéis continuar viendo cómo amplío la parcela. En realidad voy a hacer solo un jardincito. ¿Vale? Para que quede bonito. Y bueno. Empezamos aquí. Podemos poner aquí unas poquitas. ¿Vale? Ya tengo los materiales. Haciendo un muro. ¿Vale? Sin salirnos del chunk. Esto ya es fuera del chunk. ¿Vale? Y entonces, bueno. Pocamos aquí. ¿Qué pasa con los chunks? Los chunks son de 16x16. Por lo tanto, no podemos hacer alternaciones de 1x1, ¿vale? Alternancias. Entonces, aquí tenemos que dejar un hueco de 2, ¿vale? Por ejemplo, para entrar a esta puerta. ¿Sí? Vale. Muy bien. Continuamos. Aquí otro más. Otro más por aquí. ¿Vale? 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 Perfecto. Aquí. Aquí. Y aquí podemos poner estas cositas. ¿Vale? ¿Qué vamos a poner entre medias? Pues entre medias vamos a poner unos arbustitos. Así. De los que hay por todas partes. Aquí un poquito. Y aquí vamos a cambiar porque así me da todo. Bueno, en la descripción, si queréis el mapa, lo podéis pedir con correo y os lo mando. ¿Vale? Es un mapa generado perfectamente para que no se oliva. ¿Vale? Bueno, aquí colocamos unas puritas hojas, ¿vale? Para que no se note tanto esta piedra. Así que un toque más vegetal. Así, ¿ves? Perfecto. Sí. Y por aquí también podemos hacer lo mismo. Así. Y vamos a ponerle otra puerta, ¿no? Porque si no solo vamos a entrar por la parte de abajo. No. Aquí vamos a cortar esto. Aquí, por ejemplo. ¿Vale? Cortamos tres. Y ponemos la puerta. Así. Pim, pam. Y abajo podemos cortar esto y ponemos la puertecita. Aquí lo mismo. Y la puertecita. Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué más podemos poner aquí? Bueno, primero vamos a quitar los auxiliares. Todo esto. Perfecto. Y podemos hacer unos caminitos. Buscamos aquí un poquito de... De gravita. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Vale? Podemos hacer un poco aleatorio. Un poquito, sin más. Y ahora podemos coger una pala también. Aquí si vemos que queda debajo. Pues o cambiamos este. O cambiamos el bloque que haya debajo. ¿Vale? Si no nos gusta. Pues ahí. Perfecto. Bueno. ¿Qué podríais hacer con esta casa? En lugar de hacer un jardín. Bueno, se puede ampliar. Si tienes hacia arriba techo infinito. Pues por supuesto. Puedes hacer un rascacielos enorme. Puedes duplicar esto otra vez. A lo mejor te queda bonito. No lo sé. Aquí cada uno. Puede hacerse su casita. Como a quien le guste. Y vamos a cambiar esto. Sí. Y ahora cogemos unas lilas de estas. Me gustan mucho a mí. Vale. Y vamos a poner un arbolito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira. Vamos a poner. Una acacia. Me parece que nos puede caber. Uf. No sé yo. No sé yo. Creo que sería demasiado justo. Mira. Aquí podemos poner esto. Y cogemos un poco de polvo de huevo. Eso. A ver. Me han cambiado aquí. Ah. No sé si os habéis dado cuenta. Antes había aquí 5. Y aquí. O sea aquí. Sí hay 5. Y aquí tengo 5. Y ahora nos lo han cambiado. Así que. No puede ser esto. Vale. Y mira. Fijaos. Fijaos. Justo. Nos ha entrado. Nos tapa un poco la piscina. Bueno. Bueno. Pero ya. A ver. Yo creo que puede estar bien. ¿Verdad? Un arbolito. Aquí chiquito. Sin más. ¿Qué podríamos poner más? Unas maderas. Unas maderas también pueden estar bien. Para que no sea tanta grava. Así. Bueno. Tenía un jardincito. Muy escogedor. Y muy sencillo. Y ya está. Por aquí. Lo podemos dejar. En el día de hoy. La iluminación exterior. También podríamos ponerla. Por supuesto. Siempre hay algún retoquecito. ¿Vale? Aquí se puede poner. Vale. Que si no hay justo en ese lugar. Bueno. No pasa nada. Podríamos colocar. Una vallita. Que nos gusta a mí mucho. Es el lugar donde no hay iluminación. ¿Vale? Que no se pegue a nada. Y le ponemos encima la antochita. Y aquí igual. ¿Veis? Perfectamente. Otro aquí. Perfectamente. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os sea útil. Oye. Sí. Construir. Mandarme imágenes. Seguidme en Facebook. Vía mi postmc. Dadle me gusta. Si os ha gustado de verdad. Suscribíos. Y compartid. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.